¡Suscríbete! 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 Yo no sé qué ha pasado Tantos porros me tienen blindao' Si esto fuera el Mercadona yo estaría con los helao' Cada día que pasa estoy menos pelao' ¡Yao, yao, yao, yeah! El canto del loco y no soy Dani Martín Haciendo caballitos en la NIMBU 3000 Tengo un negro en Londres que te hace guachín ¡Guachín! ¡Suscríbete!